¡Elojito! 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 y en el calcabal pueda entregarte a ti, yo te regalo la ilusión que llevo en mi corazón. Y en el calcabal pueda entregarte a ti, yo te regalo la ilusión que llevo en el calcabal pueda entregarte a ti, yo te regalo la ilusión que llevo en mi corazón. Y en el calcabal pueda entregarte a ti, yo te regalo la ilusión que llevo en mi corazón. Y en el calcabal pueda entregarte a ti, yo te regalo la ilusión que llevo en mi corazón. Y en el calcabal pueda entregarte a ti, yo te regalo la ilusión que llevo en mi corazón. Y en el calcabal pueda entregarte a ti, yo te regalo la ilusión que llevo en mi corazón. Y en el calcabal pueda entregarte a ti, yo te regalo la ilusión que llevo en mi corazón. Y en el calcabal pueda entregarte a ti, yo te regalo la ilusión que llevo en mi corazón. La Biblia 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 Sensación irónitaria, aun recuerdo aquella tarde cuando yo lo conocí. Enfriagado en la avenida, preguntaba si su vida aún tenía en mi nación. Y en las palabras luchaba, aunque con su corta edad, tenía bruto el corazón. Enfriagado en la avenida, preguntaba si su vida aún tenía en mi nación. Enfriagado en la avenida, preguntaba si su vida aún tenía en mi nación. Y en las palabras luchaba, aunque con su corta edad, tenía bruto el corazón. ¡Vamos allá! Verás, como pronto llega el día, el que sale de tu vida y no tenga que besar más el dolor. Y tu sí voy con el que harás fuerza para luchar por loco. Una noche de peña, con la luna, con el tío. De mi bello amigo de la que me quitaba el sentido, que me quitaba el sentido. Y tu corto besa, tu sonrisa, cuando entiendo corazones en la cinta de tu pelo. Se quedan un día jóvenes, oídos por un puerto en el cielo. A ti, que chosa mujer, corto besa, la tía de eternidad sin diferencia. Que por mi pasión de toda la cabeza, a ti por tu simpatía. A ti, porque tu mirada me merezca, por tu mirada me sorpresa. A ti, porque eres la hermosa princesa, que mi cuento de la vida. Y ahora cantamos llenos de emoción. Amigos y compañeros, quiero expresar la sensación que en mi alma, que deja un hueco en mi corazón. Para una tierra que tiene vamos tan navales, y tan pasión pone en su sangre, y que a nosotros nos anuló. Amigos y compañeros, y otra vez teинаmos invertido. Amigos y compañeros de los ángeles, yителей de los ángeles. y a mi mamá la boca, la mano, tu pantalón, y serí como hermano a nuestro amigo, los caritados. Que es tu poder, amigo, poder la sensación, que te da más huella, y cualquier corazón, pues póndeme tú mismo, dime el que color, dime el que la nega, dime por qué razón, por qué la dignidad, es igual que el sol, que da luz a la vida, que da luz al amor, por qué tanto el río, por qué mi ilusión, para mirar tanto a ella, la alegría es el sol, en nuestra canción, sensaciones, para poder regalar, hacer que sean mis señores, para poder observar. Tengo un corazón al viento, y mi respeto de amistad, quien se lo quiere llevar. Tengo una paloma, la alegría, la alegría es la sombra, 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 tengo la risa de un niño, para quien quiera una, tengo compreso cariño, la alegría es la sombra, tengo más de mil canciones. Y como la destrucción, así lo hemos agradecido. Seguid, acérquense a mis señoras, yo los quiero regalar, y si preguntáis por qué, porque estamos en casa. Seguid, acérquense a mis señores, para poder hacerme. Son mis naciones, canto de amor, pero no importa la vida, Esa alegría y ese buen humor, el cantaba me ha perdido, y me he dejado yo. Sensaciones, os entrego, sensaciones, os entrego y en mi labio, un te...